Bueno, estamos aquí con ustedes una vez más en su canal Eventos S.B. Esperamos que disfruten de este video, no se olviden de dar su like, suscribirse y comentar. Estamos nuevamente disfrutando de esta tarde alegre que se vivió en la Feria de las Lidas. Estas fiestas patronales se celebran en honor a Santa Rosa de Limba. Bueno, por ahí vemos el ambiente, pues las personas ya comenzaban a llegar. Ya estaban buscando su asiento para presenciar este evento en esta tarde. Por ahí vemos al grupo Fénix, que es originario de las Lidas. También por ahí vemos a un bailarín famoso del lugar Las Lidas. Pues, se trata de Adilman. Él baila al ritmo tropical. Bueno, pues, ahí estamos. Nos dejamos con este video muy bonito. Quédese hasta el final, porque está bastante entretenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ser el primer adulto y que me mencione el nombre de uno de los patrocinadores, excepto Arturo Zelaya y su familia. Uno de los que yo mencioné va a tener un premio en efectivo si me menciona uno de los patrocinadores. El primero que venga aquí y me mencione uno de los patrocinadores de este único evento tiene un premio en efectivo. Recuérdese, yo lo estuve mencionando. A ver, primero que venga tiene premio en efectivo. A ver, aquí viene el chino, vamos a ver chino. Primero el nombre, tu nombre completo, para allá, para allá, vamos a ver, vamos a ver. Primero dame tu nombre, ¿tu nombre? Freddy Sarnordo, conocido como el chino. Mencioname a quién. Armando. Armando. Ajá, pero todo el nombre completo, completito, lo quiero. Arturo Armando Zelaya. Arturo Armando Zelaya. Mire, mostrémosle acá, el premio se lleva 20 dólares, señores. Fuerte el aplauso. Yo le dije, de sorpresa. Vamos con el número de los niños. Copia el ajido, la regazo. Ah, sí. Ajá, sí, ok. Por cierto, se le acaban de traer unos numeritos, ¿verdad? Origen. Los patrocinadores también van a tener premio. Voy con un niño. Mencionenme uno. Tiene premio en efectivo. ¿Ya rieron el chino? Facilito. Por dar un nombre se llevó 20 dólares. Ahora un niño que me mencione uno de los patrocinadores. Uno, solo uno. Y se lleva premio. Y si no, pues seguimos con excelente música y hasta tarde. A ver, papito. A ver, ¿cómo te llamás para comenzar? Diego Alejandro de aquí y yo. Ok, Dieguito, vamos a ver. ¿A quién me vas a mencionar? Freddy's? Lo tenemos. Freddy's? No, no, no. No tenemos a Freddy's Armando García, no lo tenemos en el listado. Fallo. No lo tenemos. Si hay un Freddy's, pero no es Freddy's Armando. a ver. ¿Quién de los hipotes se quiere ganar? Premio, premio. A ver, a ver. A ver, tu nombre para comenzar. Ángel. Ángel, vamos a ver. Caray, angelito. Ajá. A ver, ¿a quién nos vas a mencionar? Yolanda Carolina Celaya. Yolanda Carolina Celaya. Fíjate que esa está adentro de la familia Celaya. No se puede. Yo dije que no podía mencionar a la familia Celaya. Ni Arturo Celaya. Tiene que ser uno de los otros. ¿Ok? Ajá. A ver, venga, mamita. No tenga miedo, vengase. A ver, ¿tu nombre para comenzar? Casey. Vaya, Casey. ¿A quién me vas a mencionar? Alberto Celaya. Tampoco, está adentro de la familia Celaya. Hay otros patrocinadores. Yo los estuve mencionando antes. Hay otros, hay otros. A ver, ¿tu nombre? Estos 10 dólares están? Cristian. A ver, Cristian, ¿a quién me vas a mencionar? A Enedir Don Chaco. No, tampoco. Ese no lo conozco. A ver, ¿quién será? Ese no está en el listado. La regace, la regace. Entonces, seguimos con música, entonces. Ajá. O hacemos una rifa si querés bonita de... A ver, esperate, vamos a ver. Igual ya veniste. La marcha hace... Ahí. Ay, ay, ay. Aquí ya nos metimos en problemas. Ja, ja, ja. A ver, ¿tu nombre? Y, ¿me vas a mencionar a quién? La familia, la sobrana. ¿Perdón? A ver, a ver, allá. Ah. Sí, sí. Sí, bueno, espérame, que tiene que venir. Venga, venga, allá. A ver, a ver. Es que casi no le escuché y a un brazo le dije. A ver, ¿a quién me dijiste? La familia Humansor. Ahí está, familia Humansor, si la tenemos, ahí se gana. Vamos a ver. ¿Cuánto marca el talonario? 10 dólares. Fuerte el aplauso. Y nos vamos con una rifa, si querés, ahorita. Aquí está. Aquí está. Vamos a necesitar a alguien que saque un papelito. Va a soltar. Uno, con uno. Preparados, señores. Observen bien su número. Vamos a hacer la primera rifa. Porque si no, no, no se... No se quiere ir el primer, el primer regalito. Número 107. Saquemos otro entonces. A ver. Tenemos otro. Aquí vienen dos. Voy a tomar el primero. Mira, voy a agarrar el primero que venía encima. Sí. Señores, señores, revisen su número. 23. Número 23. ¿Alguien que tenga el número 23? Número 23. Estos regalos están duros. Número 23. ¿Nadie? Uno más. Ah. ¿Quién tiene el número 23? Si lo tienen. ¿Lo tienen? A ver, tráiganlo, lo vamos a ver. Guárdate ese. Aquí, aquí. Aquí vamos a ver. El efectivo. Así es. Sí. Número 23, señores. Aquí está. Sale favorecida con una canasta básica. Así que ya se la van a entregar. Fuerte el aplauso de parte del público. Este gracias a todos los patrocinadores como lo son. Familia Umanzón, Galileo y su familia, Marina Palacios, Gladys Zelaya, Gilberto Zelaya, Orlando Chávez, Freddy Zelaya, Julio García, Hijo, Arturo y su familia, El Güey Cepo y familia Portillo. Ok. Bueno, señores, los están dando una excelente música con el grupo Fánex. Ahí estamos. ¡Va a disfrutar! Si hay premio, así es que se les invita la primer parejita de baile, bueno, sea hombre, mujer, niño, lo que sea. La primera persona es la que empieza a bailar en la pista de baile, va a decir premio, ¿verdad? Y esto no es mentira, señores. Esto no es mentira. Así es que nosotros seguimos con la buena música. Bueno, vamos a ver lo que dice. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! y 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 aquí ya casi estábamos culminando el vídeo en esta tarde en este evento que se realizó en las fiestas patronales de las lilas por ahí vemos disfrutando a la gente por ahí vemos el grupo fénix que estaba al son de la música tropical y ahí vemos a diman pues ya este hombre es es inalcanzable bueno no se olvide suscribirse al canal eventos sb e nos puede dejar también su comentario y darnos su like un saludo para los amigos que están en los estados unidos que ven este vídeo espero lo hayan disfrutado y nos vemos hasta el próximo vídeo vamos con otra rima